Cada día la veo pasar, siempre ajetreada por la rutina, aunque a veces duda muestra seguridad hasta cuando camina. Le hicieron tanto daño, y aún así cada vez que sonríe se detiene el tiempo. Dice que la vida le obligó a ser fuerte y que no tiene hueco para guardar lamentos. Consiguió escapar de una prisión que no le dejaba sentir la libertad. Pasó años encerrada como un pajarillo en una jaula, soñando con volar. Cosió sus alas con los retales que quedaban de sus sueños y gritó al viento, déjame ser. Y ahora el viento sopla en silencio, pero no la puede detener. Ella pisa fuerte, aunque a veces guarde lágrimas en el corazón. Ella puede ser el mar embravecido y chocaría contra las rocas del destino si éste la lleva a un camino que no eligió. Cada día la veo pasar, aunque a veces solo sea mi recuerdo.